Vamos a hacer otra de Qigong, esta es una rutina energética preciosa. Lo mismo, es para limpiarse y radiar energía. Manos. Es para recargarse. Luego inhala, es en un barrido, recogiendo mucha energía. Luego, exhala la energía y se bañan en ella. Otra vez. Recoge energía, inhalando, hasta atrás, luego suelta la energía alrededor, la libera y se bañan en ella. Y así, igual, 20 veces o 6 veces y la combinan con otra. ¡Feliz día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!